Bien, buenos días mis niños. Iniciamos otro día más de la semana. Recordamos qué día fue ayer. Ayer fue día miércoles. Pues hoy tenemos día jueves 15 de octubre del año 2020, ¿verdad? Y recordamos siempre que en esta fecha, en esta semana, hay una fecha cívica que fue celebrada el 12 de octubre, ¿verdad? La cual significa que el encuentro de dos culturas. Bien, pero continuamos. Hemos estado en la clase de español hablando de la combinación de la D con la R. Y hablábamos de la D con la R como podemos observar en este momento que aquí tengo algunas imágenes. Estas imágenes son las que estuvimos aprendiendo exactamente con la familia silánica, esas, perdón, esas palabras llevan la combinación de la familia silábica de la D con la R. Y tengo DRU, DRÉ, DRÁ, DRÓ y DRÍ. Aquí tengo la familia silábica de la combinación de la D con la R, ¿verdad? Muy bien, y vamos a continuar el día de hoy porque aquí les tengo otras palabras más que aprender de la D con la R. Recuerdan que ayer vimos varias palabras de las otras combinaciones anteriormente vistos en las clases, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la palabra ADREDE, ADREDE, LADRAR, CATEDRAL, PADRINAR, COMADRE, PIDRIO, ESCUADRA y COMADREJA. Miren, ocho palabras más. Ahora vamos a leer este pequeño párrafo y tengo oraciones a este lado. Y dice, Adrián leyó un libro donde un príncipe se enfrenta a un malvado dragón. Es un libro muy interesante. Es un libro muy interesante. Leemos la palabra, dice, ENFRENTA. Entonces, aquí es FRE, FRE, ¿verdad? Ahora, aquí tengo dragón, libro que usted ya lo vio, príncipe, que es la combinación de la P con la L. Vamos a continuar en este momento con las siguientes oraciones que tengo a la parte. Y dice, siempre le he enseñado que cuando inicia la oración, inicia con letra mayúscula. Lo podemos observar aquí, podemos observar aquí, aquí y acá. Pero también la oración finaliza con punto, punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte. Usted ya puede observar que aquí están subrayadas las palabras que tienen la combinación de con L. Como madre, como dragones, como Adriana, Pedrito, cocodrilo y virgen. Celebra es con la combinación de la V con la L. Vamos a leer todos al mismo tiempo. El segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre. Muy bien, mire, esta oración tiene que ver con la celebración del Día de la Madre. Después dice la segunda oración. Los dragones son animales mitológicos. Mito lógico porque significa que pudo haber sucedido o no sucedió. No sabemos nada, por eso se le llama mito. Algo que no está escrito, ¿verdad? A eso se le llama mito. Por lo tanto, nosotros no sabemos si es verdad o es cierto. Caso como las leyendas. También las leyendas sabemos porque nos han transmitido de generación a generación. Pero que alguien las escribió años atrás, no lo sabemos. Bien, tenemos Adriana vio un cocodrilo en el zoológico. Zoológico, muy bien. Ahora dice Pedrito, que es el diminutivo de cariño que se le dice a Pedro. Pedro, Pedrito, limpia los vidrios de la escuela. O sea que los niños en las escuelas también hacen el hábito de así habla, ¿verdad? Entonces, aquí mis niños continuamos. Y hoy hemos afirmado el tema donde va la combinación de la D con la L. Donde la familia silábica, DRU, DRE, DRA, DRO, DRI, la aprendimos en esta semana. Donde también tenemos palabras nuevas que usted las va a copiar. Y donde tenemos un pequeño párrafo de lectura. Se practica la lectura. Ahora le voy a decirlo a usted. Me va a contestar ahí. ¿Quién leyó un libro? ¿Quién lo leyó? Miren, lo leyó Adrián. ¿Y qué pasaba en ese libro? Pues en ese libro, ¿qué pasaba en ese libro? Si leemos lo que dice en la pizarra. Que un príncipe se enfrentó con uno, ¿qué? Con un malvado dragón. Un príncipe se enfrenta con un malvado dragón. Se imagina en esa pelea. ¿Y sabe qué? Según la historia, los dragones eran grandes, grandes, grandes. Y el príncipe era pequeño. Esto me dice que cómo ese príncipe pudo pelear, pudo enfrentarse a ese malvado dragón. Me pongo a pensar en este momento. Hágalo usted también. Piense, piense. ¿Será posible que un dragón grandote, grandote pueda matar a un hombre de una estatura promedio? ¿Verdad que no? Pero seguro que dice este pequeño párrafo, él siempre... Ahora, díame, dice que el dragón era bueno, era cariñoso. ¡No! Dice que el dragón era malvado. ¡Qué barbaridad! Ese dragón era malvado. ¿Se imaginan ustedes por qué causa? Ahora, mi niño, dice que es un libro muy interesante. ¿Qué se vuelve interesante? El libro. Entonces, ahora, mi niño, usted va a copiar lo que está en la pizarra para reforzar que la lecto escritura. Entonces, en este momento, lo dejo para que usted copie lo que está en la pizarra.